que vamos a escuchar la plática que nos tiene preparada para hoy la maestra Pilar. Pilar, por favor, si eres tan amable de compartir tu presentación para iniciar con una pequeña semblanza sobre ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en esta tarde, en esta tarde, Pilar nos va a hablar acerca del diseño, desarrollo y validación de una prueba para medir los conocimientos asociados con las estrategias didácticas, las herramientas y recursos tecnológicos e innovación educativa que implementan los profesores de educación media superior y superior en su práctica docente. Sobre María del Pilar Esquerzárate, les debo decir que es ingeniera industrial y de sistemas y es maestra en matemática educativa por el Instituto Tecnológico de Sonora. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias educativas aquí en nuestro Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California en la línea de tecnología y educación. Su producción científica se centra en temas relacionados con tecnología y matemática educativa en la educación media superior y en la educación superior. Pilar ha sido profesora en el área de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON y ha ejercido como docente tanto en niveles de universidad, por supuesto, preparatoria y secundaria. Entonces, Pilar, tienes el uso de la voz y te deseo mucho éxito en esta exposición. Bueno, gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues como ya les comentó la doctora, voy a hablar de mi proyecto de tesis. Entre los aspectos de lo que voy a estar platicándoles en la exposición es sobre el planteamiento del problema, mis objetivos de investigación, la justificación, el marco teórico, el método y algunos de los resultados. Bueno, en la educación el docente es quien brinda al estudiante un acompañamiento directo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, este mismo debe poseer conocimientos sobre diversos factores que le permitan facilitar el aprendizaje en el aula. Sin embargo, a partir de la literatura, se identificó que los profesores desconocen lo que son las nuevas tecnologías, las estrategias didácticas, la innovación educativa y también desconocen un poco el contexto que los rodea, lo cual influye en su práctica docente. Además, también se identificó en la literatura que existen instrumentos de medición utilizados en investigaciones para conocer la autopercepción del docente sobre su quehacer dentro del aula. Sin embargo, en la práctica se refleja que el docente no tiene conocimiento acerca de estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos y sobre todo de la innovación educativa y también no sabe cómo utilizarlas. También se ha encontrado que hay un poco de... En los instrumentos de autopercepción que se han realizado, el docente afirma que sí tienen los conocimientos. Sin embargo, no existe todavía o hay pocos instrumentos que realmente midan el conocimiento que tiene el profesor. Es por esto que ante esta problemática se plantea el siguiente objetivo de investigación, el cual es diseñar, desarrollar y aportar evidencias de validez de un instrumento para medir los conocimientos asociados con las estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos y la innovación educativa que implementan los profesores de educación media superior y superior en su práctica docente, para lo cual se desprenden varios objetivos específicos. Los cuales los menciono a continuación. Aportar evidencia empírica sobre los estudios existentes en torno al uso y conocimiento de las variables, las concepciones que se tienen, identificar las tendencias más significativas en cuanto al uso de estrategias didácticas y herramientas y recursos tecnológicos dentro de la práctica docente, e identificar los principales hallazgos a los que se han llegado en los estudios en cuanto al uso de estas variables dentro de la práctica. También, otro de los objetivos específicos es elaborar las subcategorías de la variable contexto del modelo didáctico. Y además está el de diseñar, desarrollar y obtener evidencias de validez de un instrumento que mide los conocimientos asociados a las herramientas didácticas, herramientas y recursos tecnológicos, y la innovación educativa que implementan los profesores de educación media superior y superior en su práctica docente. Bueno, en la justificación, la tesis va a tener al menos tres aportaciones importantes. La primera es de carácter teórico, ya que se va a proponer las subcategorías de la variable contexto al modelo didáctico propuesto por Olvera, el cual está basado en el modelo TIPAC propuesto por Mishra y Koheler como un modelo que permite observar el empleo de estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos, y la incorporación de la innovación educativa dentro de la práctica docente. Como aportación metodológica, será el diseño, desarrollo y validación del instrumento didáctico PHD, y también una aportación social, ya que diversos agentes educativos se verán beneficiados con la aplicación del instrumento. Por una parte, está el profesor, ya que con base en su resultado podrá identificar aquellos conocimientos en los que debe mejorar, y por otra parte, las instituciones, ya que tendrán herramientas necesarias para tomar decisiones sobre las áreas que necesitan reforzar sus docentes con la finalidad de poder ofrecerles capacitaciones, talleres, diplomados, etcétera. Bueno, dentro de mi marco teórico, está pegado a lo que son los conocimientos del profesor, y en ese sentido, la labor docente, como ya sabemos, se basa en transmitir conocimientos sobre contenidos académicos a los estudiantes, a partir de técnicas y dinámicas didácticas. Bueno, en ese sentido, Schulman expone que el profesor debe de contener siete conocimientos a la realidad de su práctica. El primero es conocimiento del contenido, conocimiento didáctico, conocimiento del currículo, conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de los alumnos, de los contextos educativos, y de los objetivos, finalidades y valores educativos. Asimismo, Schulman define el conocimiento didáctico del contenido como las formas más útiles de representar una idea, analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones, y, en una sola palabra, como las formas de representación y formulación de la materia que hacen a esta comprensible a otros. Años más tarde, los autores Mirka y Kohler toman la base de Schulman y agregan el factor tecnológico, produciendo lo que es el modelo TIPAC. Ahora, después, en el 2020, Olvera propone lo que es el modelo didáctico por sus siglas didáctica, tecnología, innovación y conocimiento. Este modelo permite observar el empleo de estrategias didácticas y uso de herramientas y recursos tecnológicos dentro de la práctica docente. También permite estudiar la innovación educativa desde la práctica del profesor y las acciones que caracterizan una práctica innovadora. Bueno, mi investigación es de enfoque mixto, ya que la investigación implica un proceso de recolección, análisis y validación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio con la finalidad de responder a un planteamiento del problema. Su fundamento epistemológico es el pragmatismo, ya que permite a lo investigador utilizar cualquier método que se adapte para dar respuesta a una pregunta. Y es de diseño secuencial exploratorio, ya que permite que la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se construyan a partir de datos cualitativos. Mi estudio se dividió, bueno, mi investigación se dividió en tres estudios. el primero es el mapeo y revisión sistemática de la literatura, el estudio dos que es la fase cualitativa son las entrevistas semiestructuradas y el análisis cualitativo y el estudio tres que es la fase cuantitativa es el diseño, desarrollo y obtención de evidencias de validez de un instrumento. Bueno, el estudio uno a su vez se divide en dos fases, la primera es el mapeo sistemático de la literatura cuyo objetivo era aportar evidencia empírica sobre estos estudios existentes en torno al uso y conocimiento que tienen los docentes acerca de las variables bajo estudio. Los pasos que se plantearon fueron propuestas, fue una adaptación de los propuestos por García Peñalbo, los cuales fueron planteamiento, definición de búsqueda, refinamiento de búsqueda y selección de artículos y el análisis de los resultados. El principal resultado que hubo en esta fase fue que se obtuvo un total de 80 artículos que serían analizados a profundidad en la revisión sistemática de la literatura y como segunda fase se realizó lo que fue la revisión cuyos objetivos específicos eran identificar las concepciones que se tenían de las variables bajo estudio, las tendencias más significativas en cuanto al uso de estrategias y herramientas y recursos tecnológicos e identificar algunos hallazgos a los que hubieran llegado en dichos estudios. Claro, todo esto es que les pegaran a lo que es la práctica docente. Los pasos también se hizo, se propusieron dos pasos adaptados de los propuestos por García Peñalbo que fueron definir dimensiones, categorías y preguntas específicas para la revisión y el análisis de los resultados. Bueno, dentro de la revisión sistemática de la literatura para cumplir con el primer objetivo seleccioné algunos resultados de los que se encontraron. En el caso de estrategias didácticas las concepciones que se tienen son como actividades seleccionadas o diseñadas por el profesor para promover aprendizajes y o para potencializar entre estudiantes diversos procesos para fortalecer el trabajo colaborativo dentro del aula. Dentro de las herramientas y recursos tecnológicos se encontró que son conceptualizados como artefactos, contenidos digitalizados, redes virtuales, herramientas de apoyo para comunicar, compartir y socializar o como instrumentos de enseñanza y aprendizaje que fomentan la participación activa de los profesores y estudiantes. La práctica docente se conceptualiza como un proceso reflexivo de enseñanza, como una actividad social del profesor o como un conjunto de técnicas que son utilizadas por los docentes para transmitir conocimientos. Y la innovación educativa la llaman como una transformación de las formas tradicionales de enseñanza o como cambios trascendentales en las concepciones de la educación, en los contenidos y en los métodos y prácticas realizadas por los docentes. Para dar respuesta al segundo objetivo, dentro de las estrategias didácticas mayormente utilizadas en la práctica docente, se identificó el estudio de casos, el aprendizaje basado en juegos, en proyectos, aprendizaje basado en la investigación y el aula invertida. Y en cuanto a las herramientas y recursos tecnológicos, se identificaron el uso de los MOOCs, de los entornos personalizados de aprendizaje, de los laboratorios virtuales y de los recursos educativos abiertos. También, dentro de los hallazgos para cumplir el último objetivo, se encontró que un factor que influye mucho en la práctica docente es el contexto. Los autores lo dividen en cuatro. El contexto institucional, que es básicamente todas las partes que compone una institución, desde la forma en que organizan sus departamentos, sus academias, las capacitaciones que le brindan al docente o los materiales e insumos para que él pueda realizar su labor docente. Luego está el contexto social, que integra el entorno social y cultural que rodea a las instituciones y que ejerce presión hacia el cambio de éstos. El contexto familiar, que integra aspectos relacionados con la familia de los estudiantes y, por último, el aspecto docente. Estos aspectos van directamente relacionados con el profesor desde su formación hasta su actualización y etcétera. Y también va relacionado con la actitud y disposición que tengan ante el cambio en sus prácticas convencionales. Bueno, en el estudio dos, que fueron las entrevistas semiestructuradas, el objetivo era elaborar las subcategorías de la variable contexto del modelo didactic. El diseño fue un estudio de carácter exploratorio inductivo y se tomó como base en una adaptación de la teoría fundamentada propuesta por Charnas. Los participantes fueron tres docentes de educación media superior y tres de educación superior los cuales accedieron a participar voluntariamente. Para la técnica de recolección de datos se utilizaron entrevistas a profundidad con una duración aproximadamente de 40 a 50 minutos. El instrumento que se utilizó fue un guión de entrevista que se estructuró con base en el modelo didáctico el cual aborda los conocimientos que el profesor debe tener en didáctica, tecnología, contenidos disciplinares y la innovación educativa. Y una vez que ya se tenían las entrevistas se transcribieron y el procedimiento para el análisis de las entrevistas fue una codificación abierta, una axial y una selectiva de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Primeramente se obtuvo el libro de códigos el cual tiene las categorías subcategorías y códigos del análisis inductivo y se establecieron siete categorías que son los conocimientos del perfil docente, los conocimientos del contexto educativo general, conocimiento del contexto educativo específico, conocimiento de la materia del contenido, conocimiento y uso de herramientas de estrategias didácticas, de herramientas y recursos tecnológicos y el conocimiento y uso de la innovación educativa dentro de la práctica docente. Los dos que están resaltados son las subcategorías que se proponen al modelo didáctico. Se está proponiendo que el contexto se divida en el contexto educativo general donde se abordan aspectos relacionados con la institución y la familia y el contexto educativo específico donde se van a abordar aspectos específicos del aula y las características de los estudiantes. En el estudio tres es el diseño de desarrollo y obtención de evidencias de un instrumento, pues los objetivos van desde el diseño hasta la obtención de evidencias de validez. El procedimiento que se siguió fue desarrollar el cuestionario y una vez desarrollado obtener la evidencia de validez de contenido. Entre los resultados, bueno, primeramente para el desarrollo del cuestionario se tuvieron diferentes participantes porque se utilizaron cinco comités para su desarrollo entre los cuales puedo mencionar el comité para el diseño de la prueba, para la elaboración de los casos, para la revisión de la tabla de especificación de los ítems, para la revisión y reestructuración de los casos y de los ítems. Este comité se hizo porque la prueba se quiere utilizar en toda Latinoamérica, entonces se tuvo una plática con otros profesores de Latinoamérica para checar lo de los vocabularios y si era entendible en cualquier parte y el comité para la obtención de evidencias de validez de contenido. Para este último, los insumos fueron un formato de evaluación de la prueba que se hizo en Excel y la tabla de operacionalización de las variables. Voy a darles más o menos la ficha técnica del instrumento que es la estructura, el nombre del instrumento es Didactic PHT, los constructos son estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos, la innovación educativa y el contexto. Los usos son para toma de decisiones y proveer evidencia sobre los conocimientos del docente asociados a estrategias didácticas, herramientas y recursos tecnológicos, innovación educativa y conocimiento sobre el contexto. La población objetivo pues está dirigida a docentes de educación media superior y de educación superior de diversas disciplinas y diversas instituciones. El marco de referencia es el modelo TIPAC y el modelo Didactic es para docentes de Latinoamérica en educación media superior y superior. La finalidad de la medición es tipo diagnóstico y el formato de aplicación se aplicó en línea a través de la plataforma Lime Survey. El cuestionario se conforma por nueve secciones. La sección uno es información general de los participantes, la sección dos son preguntas sobre su situación laboral, sección tres, preguntas referentes a la formación y actualización profesional. En la sección cuatro son preguntas referentes al contexto institucional que le provee la institución para que pueda llevar a cabo su práctica y la sección cinco, seis y siete son específicamente de los casos. La prueba está conformada por tres casos los cuales se redactó en forma de narrativa una situación en el aula y a partir de esa narrativa se ponen cinco ítems de opción múltiple y en la sección ocho se conforma por ítems generales también de opción múltiple. Para la habilidad de expertos de contenido perdón pues se empleó el método de juicio por expertos se definieron los criterios de cada ítem los cuales fueron claridad el ítem es claro si no genera confusión o ambigüedad en su redacción congruencia si se relaciona directamente con el indicador y la dimensión establecido pertinencia si el ítem corresponde con las variables de estudio se dieron dos semanas para la revisión de documentos y para la validación después se integraron las puntuaciones de cada juez y se determinó el grado de acuerdo entre jueces mediante la estimación de un índice de validez de contenido se calculó el coeficiente de lausge para la puntuación global del instrumento la cual dio una puntuación de punto 95 dentro de las conclusiones pues la prueba didactica fue evaluada por nueve jueces expertos por lo que según los valores mínimos propuestos por lausge era necesario con nueve jueces un promedio mínimo de punto 78 por lo tanto el puntaje obtenido está por encima del promedio mínimo y dentro de la validación también se les pidió a los jueces que revisaran tanto las respuestas como los distractores para lo cual recibimos realimentación y algunas correcciones y se realizaron algunas de las modificaciones propuestas por los jueces expertos y pues por mí es todo muchas gracias por su atención muchas gracias por tu exposición Pilar y bueno ahorita vamos a abrir el micrófono para las personas que nos están siguiendo tanto en redes sociales como aquí mismo en la en la sesión de Zoom y quien desee hacer preguntas a Pilar estamos en en toda la disposición me perdió aquí aquí está ya levanta mi manita ¿cómo están? buenas tardes rancés más que a sus órdenes doctor rancés buenas tardes ¿cómo están? muchas muchas gracias pues antes que nada felicitarte estimada este Pilar porque todo este trabajo que han ido desarrollando a lo largo de este posgrado pues se ve reflejado en todo lo que nos compartes entonces entendiendo todo lo complejo que también se vivió supongo durante la pandemia no ha sido nada fácil es un componente importante que hay que resaltar entonces te felicito y te tengo un par de este de dudas no no los tomemos como este algo algo que no se haya cumplido sino más bien me queda la duda e inclusive como siempre le comparto a los colegas de allá del IDE en lo que te pueda yo apoyar con todo gusto mira la primera de ellas es bien sabemos que hay temas de deseabilidad social cuando se aplican instrumentos de autopercepción porque todo mundo nos autovaloramos como la joya de la corona yo soy el mejor docente yo soy esto entonces tendemos a exacerbar un poquito nuestras áreas de fortaleza y las áreas de oportunidad pues bueno quedan un poquito por abajo entonces en este caso que entiendo uno de los métodos con los cuales recolectaste fue un instrumento que tenía esta esta este vía has considerado pues digamos hacer un análisis más fino digamos de estos temas de deseabilidad social porque con la experiencia que nos han brindado diversos este proyectos híjole se pueden digamos enmascarar algunos de los efectos que encuentras porque pues uno tiende a decir cositas pues por arriba digamos de nuestras este nuestras competencias ¿no? ese es uno y si me permites la segunda es en tu último estudio planteas esto sobre llevar este instrumento hacia más más este países ¿no? hacia Latinoamérica lo cual se me hace maravilloso pero resalta un poquito el que nos presentaste que trabajaste muy bien cuidaste el aspecto de evidencias de validez de contenido pero apelando digamos a los estándares de 2014 inclusive los de 2000 de 99 perdón donde se solicita digamos ¿no? con esta scope que presentas que es muy este muy amplio presentar otras evidencias de validez ¿en qué sentido? procesos de respuesta estructura interna relación con otros puntajes y tal vez si me lo permitiera anticiparte tú como experta de este de este tema sobre las consecuencias vinculadas a esta a la evaluación en este proceso ¿no? entonces has considerado que si se aplica en Latinoamérica y ya sabes todo el mundo se pone de creativo de ah mira tengo un instrumento de este tipo y podemos hacer inferencias de este otro digamos dimensionar un poco decir si funciona de esta manera pero tampoco lo utilicen para tomar decisiones que tal vez el instrumento la este todo tu proyecto no no pueda digamos este pues asegurar esos resultados entonces básicamente es eso te felicito mucho y pues en algo que te pueda apoyar con todo gusto mil gracias Pilar ok muchas gracias bueno contestando a tus preguntas en la primera todavía no se tiene no 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 se tiene contemplado hacer un estudio un poco más fino en la segunda hasta ahorita sol acabo de tener casi mi reunión de comité entonces estamos viendo que otro tipo de análisis les vamos a hacer a los resultados porque o sea en la exposición solamente expuse lo que era la validez de contenido pero ya se piloteó la prueba entonces en el pilotaje lo otro de los análisis que le he hecho digo son muy pocos por eso no los presenté y porque no me iba a dar los tiempos fue el nivel de dificultad de la prueba que en este caso me dio de forma adecuada y el rendimiento de los participantes fue medio entonces ahorita se están todavía pues ahora sí que decidiendo qué otras qué otros análisis se les va a hacer a lo que ya tenemos ok excelente yo ahí con esto que me compartes muchas gracias sugeriría por ejemplo si ya se piloteó si evidentemente como presentabas tienes una tabla de especificaciones y demás yo al menos intentaría asegurar por ejemplo estructura interna o sea una evidencia de cómo está la estructura interna del instrumento justamente como presentarlo como evidencia adicional de validez evidentemente procesos de respuesta a veces es muy enriquecedor pero como digamos se nutre mucho de estas técnicas cualitativas toma mucho tiempo y digamos es demandante o muy demandante y si en dado caso tuvieras la posibilidad de cruzarlo estos resultados con otra variable que tú tuvieras por ahí sería algo interesante hacer alguna predicción sobre cómo se comporta digamos los puntajes el desempeño de tus participantes en los instrumentos justamente con otro criterio o con otra variable adicional que pues pueda predecir algún este fenómeno importante entonces pues igual si si tú gustas y tienes alguna este duda yo encantado de poder apoyarte con estos análisis secundarios ¿vale? Muchas gracias un gusto Muchísimas gracias doctor Rancés aquí solamente tengo que hacer la aclaración de que la prueba de Pilar no es de autopercepción ella se basó en una prueba de Olvera que precisamente era la que medía la autopercepción y en este caso la de Pilar no la de Pilar realmente busca medir el conocimiento que tienen los profesores por eso se hacen estos análisis de dificultad de la prueba etcétera etcétera Pues ya saben en lo que les podemos apoyar estas cosas son bien interesantes siempre a la luz de estos ojitos críticos en vías de obtener un proyecto mucho más digamos objetivo y demás entonces pues bueno felicidades y muchas gracias Muchas gracias te buscaremos claro que sí muy bien si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario es buen momento para hacerlo está muy calladita la sala esta mañana muy bien sí bueno pues si no hay ninguna otra ninguna otra participación entonces quiero agradecerle a todos su presencia esta tarde en la exposición de Pilar y en el seminario de nuestro instituto de investigación y desarrollo educativo en el marco del doctorado en ciencias educativas les agradezco mucho a todos su presencia y pues esto ha sido todo por esta tarde muchas gracias hasta luego nos despedimos de las redes sociales gracias hasta luego gracias 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 Gracias.